¿Por qué cuando se nos cae una tostada siempre es helado con mantequilla el que toca el suelo? ¿Mala suerte? ¿O por qué cuando estamos resfriados nos sentimos el sabor de la comida? Estas cosas nos ocurren todos los días y tienen una explicación científica. Quiero invitarte a hablar de la ciencia en la vida cotidiana y a ser parte de algo nuevo, un nuevo tipo de presentación, pero con el estilo del MIM, con experimentos en vivo y con invitados internacionales. ¿Cómo le llamarías a eso? Yo le llamaría Ciencia en Modo MIM. El sábado 5 y el sábado 12 de noviembre a las 12 horas en el Museo Interactivo Mirador, en el MIM.